ok bueno bienvenidos a otro vídeo donde estamos probando aquí el 1 plus 12 lo que queremos hacer en este caso estoy usando la misma aplicación del teléfono incluso pero aquí se lo puedo mostrar la misma aplicación del teléfono algo de lo que me gusta el 1 plus 12 que trae todo a una por decir no sé si decirlo como aplicación para optimizar el modo juego me permite grabar como les estoy presentando ahorita y también me permite optimizar el tema del touch para que no se me estén viendo las barras de estado y afectando el juego tiene un modo champion el champions y no lo he probado avísenme si están interesados de ver qué les parece este esa modalidad y algún día aquí las probamos entonces el propósito del vídeo es probar el 1 plus con el con este juego que está por venir que jugar son muy buen un momento que lo provee hace unos días lo provee en esta forma que es grabando y jugando al mismo tiempo y las temperaturas el teléfono subieron no lo recuerdo bien pero fueron más de 39 grados en este caso utilizando uno de los accesorios que es el el control que me permite jugar y enfriar el teléfono al mismo tiempo como lo comenté en el vídeo de ayer este control no no es compatible 100% con el buen pro si tuve que hacer unas adaptaciones para poder más que todo por el módulo de la cámara para que pueda el teléfono encajar sobre la base entonces hicimos hice esa esa modificación y ahora lo puedo utilizar entonces ahorita estoy enfriando el teléfono estamos a 32 grados no le habilitado nada de otra opción que tiene que es la parte del adaptive frame booster lo único que he hecho es habilite la grabación que ya de por le demanda bastante y habilite la parte del todo entonces primero revisemos lo que es agua me suelo confirmar que el todo el comprometido listo entonces que vamos a ver vamos a revisar primero la versión que estoy corriendo es la última que salió la 3.2.2 como pueden observar obviamente con estas actualizaciones están buscando mejorar el juego la versión anterior que creo que era la versión 3.1.2 no la pude jugar y por eso que también me tardé en sacar vídeos con warsaw mobile sobre el one plus 2 digamos que esta versión anterior a 3.1.2 no se podía no se podía jugar porque tenía problemas de gráfico en esta versión ya la arreglaron están incluyendo las nuevas armas este bueno están ahí hablando de los nuevos contenidos aquí podemos ver la parte de las nuevas armas y bueno ayer en el vídeo que subí ayer funcionó muy bien vamos a ver cómo nos va a volver bueno entonces vamos a lanzar una pequeña partida vamos con el mobile royal como pueden ver podemos elegir tres modalidades y bate royal grande que es de 4 el trío que es un poco más rápido y el resuelto que todos conocemos este es mi operador estas son mis armas me estoy llevando la ram nueva porque estoy aprovechando el cross play que tenemos con este juego y como esta arma es nueva no he tenido tiempo de subirla entonces lo que vamos a hacer es estoy aprovechando para subirla y vamos con eso le damos play otro punto importante para aquellas personas que quieren jugar son mobile antes de que salga la forma que he visto yo o la mejor forma que he visto yo es instalando una vpn puede instalar tú en el vídeo y utilizar esa cuenta sólo para hacer el login una vez que ustedes hagan el login ya pueden correr con internet normal lo cual mejora también evita que se que no haya latencia y que el juego se quede la guía o como decimos es en criollo una empresa a jugar mi grabación el teléfono está el otro que quiero ver creo que ya lo estoy presentando eso es algo que creo que tienen que utilizar de la miren miren cómo se ve medio lento no vamos a ver cómo está el tema de la temperatura estamos en 34 grados veamos veamos está un poquito lento me parece que está un poquito lento si estoy escuchando mal vamos a bajar los objetivos si está muy lento esto puede pasar por lo que estoy haciendo estoy grabando y grabando al mismo tiempo si les soy sincero con el samsung he hecho eso y funciona bien lo que no había habilitado con el samsung en la cámara es una prueba que quiero hacer con el sol yo creo que falta optimización en el Xbox es un teléfono que existe un teléfono no ah no puedo arreglar eso me disculpan si esta por la cámara no puedo arreglar no puedo arreglar no puedo arreglar me suéto me suéto y UAB está deshabilitando la cámara Ahí te voy a probar un... Deshabilitando la cámara A ver que está mejor Ah, pusieron el bolso El bolso siempre estruzó porque no prestaba atención No se habilite el... 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 Lo horrible Lo horrible Uy, yo creo que voy a tener que... Tener el... Fuego, porque está injugado Y lo más raro Es que temperatura como está Ya no No se habilite el... No se habilite el... Uuuh... No se habilite el... No se habilite el... Oh Yip... No se habilite el duro... Me asustde la A.T.P. es como normalizamos, vamos a ver si normaliza pero honestamente no me han matado no me han tocado bueno ayer jugué mejor claro que esta ayer pude jugar mejor por esta función de la mirroring con la computadora es decir, por todo que se veo se ha acabado el video osea voy a hacer este video porque bueno al final lo estan buscando para probar el telefono que es lo que es capaz de hacer honestamente decepcionado por el rendimiento que esta grabando y este fallando sin embargo sin embargo voy a semblar sinceramente voy a hacer la cara con el telefono para ver que tal esta es otra cosa que la comunidad de jugar con el control por ejemplo en este caso En este caso, ahorita la temperatura del teléfono está alta. Bueno, eso es otra variable que estoy jugando con audífonos, pero igual. Yo he probado eso con un sensor de función. Bueno, me imagino que estoy rezando porque me maten para acabar el video. Enemies precision airstrike, encuentro cover. Enemies precision airstrike, encuentro cover. Wow. Enemies UAV active. No, no, no... No, 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 no... Seguimos... No, 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 no... A ver, no lloré, no lloré No lloré. No, no lloré... la mejor lanza de mortales fue la mejor lanza de mortales hice daño parece que corte el enemigo que guay injugable no se puede jugar en realidad sigo porque quiero terminar no creo que vaya a ganar con esto quedan 22 personas no creo que pueda quiero ver la temperatura 39 grados es un horno bueno, ahí les pido disculpas pero... parece que los gráficos no es lo mejor que se ve pero igual quiero hacer el video no, no no, no no, no no, no 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 porque no 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 Si lo hago así o lo hago a través del mirroring de la computadora. Por ahora, la mejor forma de hacer el streaming... Bueno, no el streaming, sino de compartir o generar el computador. Entonces voy a poner el video aquí. Ok, bienvenidos a la segunda parte del video. Como ya saben, estamos probando el terminal que estamos probando es el One Plus 12. Con la última versión de Warzone Mobile. Con la 3.2.2. En este momento no tengo la cámara habilitada, la cámara frontal. Ya que en el video anterior, como pueden ver, se ralentizó demasiado el teléfono. Puede ser por temas de temperatura. Ahorita seguimos en 39 grados. Vamos a hacer la prueba. También puede ser un tema de que no esté optimizado. De que de pronto tengan mejoras en sus siguientes actualizaciones. Sin embargo, como les había comentado por ahora, un poco decepcionado del rendimiento del teléfono. Tratando de grabar y jugar al mismo tiempo. Lo que estoy buscando es ver cuál es la mejor forma de generar el contenido para los siguientes videos. Ayer, el video que yo hice ayer fue a través de haciendo mirroring del puerto USB del teléfono hacia la computadora. Por ahora me parece que es el mejor. Si quiero seguir haciendo estos videos. Ahorita solo estoy grabando. No tengo la cámara. Obviamente se ve mucho mejor. Se ve mucho más fluida. Todavía tiene sus lagueros. Si. Es super lagueros. Puede ser un tema de conexión. Puede ser un tema de conexión también. No del teléfono. No. No. Es tan muy difícil para. Todo ellolla loba está. De hecho,jegooque un proceso que quiere hacer a la看a. Que es una scuill samarque. Telle loba que sí es muy bueno. Luego también le encontramos. Voy a poder ver el procesamiento y voy a poder verlo Pero ya estoy ahí Opa ya Ahí voy a ir se vale un árbitro dios mio que claro que esto y la bajan uya no, mi hermano y 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 I've come on my prop. Hay gente podéis novar. Hola gente. ¡De auleos! No puedo con el intuitivo de juego, estoy pensando que voy a tener que reiniciar, a lo que me matan reinicio y hacemos una tercera prueba. Así es que el juego no esté optimizado por el posibilidad de verlo. No puedo con el uso de la carga, no puedo con el uso de la carga, no puedo con el uso de la carga. Si, si, bueno. Si, estoy muy bien sin teléfono. Si, estoy muy bien sin teléfono. ¡Vamos! y honestamente estoy jugando a ver por que nadie juega a esta bola mira el pincelado que se pone al juego increíble el pincelado que se pone al objetivo es el pincelado que se pone al objetivo Vamos a ver cómo se ve el video después de que lo pase a la boca ahora. Pero honestamente no estoy muy contento. Ok. ¡Gracias! 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 A ver si puedo jugar A ver si queda a normalizar la temperatura No, no, normaliza nada O sea, es como que va ahí mierda ¡Uh, mira! Bueno, me voy a subir mucho Bueno, para adelante Vamos a hacer una mirita va a haber un bebé Se mete mucho Se mete mucho Normalmente les entendería si no se queden hasta el final o no Hasta aquí, porque es que ... 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 o sea, nada la idea es documentar esto el teléfono por ejemplo la actualización es yo con un dedo ahorita voy a hacer otra prueba ok, entonces ahora vamos con la tercera prueba aquí obviamente cambia un poco el escenario están viendo déjenme ver si voy a instalar aquí el control este es el OnePlus 12 estoy usando sobre el control obviamente como les comenté debido a que el módulo de la cámara sería un poco desordenado como se llama el escritor como pueden ver el módulo de cámara es bastante grande en el OnePlus y cuando trataba de ponerlo el teléfono queda queda como o sea, esto tuve que hacer esto fue lo que le tuve que hacer al control obviamente no es la mejor solución tengo que ver como como buscamos una alternativa para que el control pueda ser compatible con el OnePlus por ahora no lo he encontrado este momento me interesaba para poder extraer el el Warzone Mobile a ver como se va pero bueno si el problema es ese entonces hice ese espacio hice ese espacio para que la cámara pudiese entrar entonces eso es lo que estamos buscando esto entra así listo ahí queda justo entonces vamos con la tercera prueba vamos a jugar la misma modalidad temperatura ya estamos en 34 grados obviamente el control está ayudando a que baja la temperatura déjame subir el vídeo el brillo y vamos a usar la modalidad del Championship Mode a ver qué diferencia hace verdad en la en el rendimiento del teléfono entonces vamos con eso les parece ahí lo activo ahí dice bueno que este va a estar bloqueado todo lo que esté molestando y el performance va bueno me imagino que lo que hace es que enfoca todos los recursos del teléfono hacia el juego entonces probemos esa esa modalidad vámonos a a nuestra sector de streaming y comenzamos entonces bien la la idea es hacer estas tres pruebas yo voy a hacer un vídeo o sea si están viendo este vídeo en Youtube es porque ya combiné los tres vídeos la primera modalidad usando el mismo sistema de grabación del teléfono con la cámara después el segundo vídeo sin la cámara y ahora este tercer vídeo haciendo el mirroring a través de la de la computadora voy a bajarle un poquito al volumen entonces como pueden ver a través del cable USB estoy haciendo el mirroring de de audio y video por eso es que tengo los audífonos puestos porque lo que hay que conecte es los audífonos todo eso para que trata de que sea cómodo jugar yo siempre espero que se lance uno en el equipo si no bueno bueno me lanzo yo ya que una vez se quiere lanzar vamos a quedar aquí vamos a quedar aquí vamos a quedar aquí tengo que habilitar para que agarre las cosas del piso es una configuración tengo que hacer déjenme eso listo empiezo a mover el control de nuevo el control de nuevo el control lo que lo que lo que es lo que es Me salvé de vaina, por eso que ni he hablado. O sea, en vez de agarrar las armas que tenés aquí, no las agarro. Ay, Dios mío. Me voy a recargar este poco de arma. Voy pa' lo alto. Tengo que arreglar eso. Vamos a ir más rápido. Ya estamos armados. Enemies dropping into the A.O. Enemies dropping into the A.O. No, no. No, no. Como pueden ver, ahora sí se puede jugar. Los gráficos están fluidos. Puede ser un tema de optimización. ¡Ay! ¡Alguien se dejó las claves! Está bien. ¡Ah! ¿Qué es? me voy a presionar al lado Ah, estoy echando porque se quedan aquí parados, vamos a correr, ¿no? No vamos a sacar. No vamos a sacar. Están saliendo en la jefe. Quitaron uno del radar, ¿no? Creo que sí está el chamate solo. ¿Van ver, no? Está el radar, ¿no? Creo que sí está el chamate solo. Y nos han tirado bastante hasta que... Ah, bueno, como comentaron en los otros videos, estoy aprovechando el... Es como un cross experience. Que ayuda... A que la experiencia que ustedes tengan, agarren con las armas, se pase al juego. Eso es bueno. Wow, ayúdalo. Me tiro al otro lado. No, no. Uuuh, ay. Es decir, no me adjunto. O no, nos van a eliminar. Vamos a eliminar. Vamos a eliminar. Te echamos. Si no me ayuda. Nos eliminamos. Y ese sí no lo vi. Es que es tan loco... qué malo qué malo qué malo qué malo malísimo malísimo o sea es increíble de ser alguien que no tiene experiencia jugando o sea si tú dejas ese tirado me deja bien con cubierta revívenme a mí y te voy a ayudar pero bueno pero bueno bueno como pueden ver los gráficos en el teléfono se ven bien está corriendo ya pero no está optimizado el tema de de grabar y jugar al mismo tiempo no sé por ahora creo que lo mejor va a ser no sé ya no lo vamos a hacer es que hay de streaming a través de la computadora no veo otro pero igual ustedes y cuál es para eso mejor Normalmente hago lo mismo siempre en el bule aquí en un cuarto momento. Vale, por lo menos parece que puedo revivir al otro. Piro al leque ahora. Ok, hay que enviar eso, me gusta que te vea, te vas a cobrar el tiempo. Cuatro, bueno, nos quedó. Bueno, pero victoria, obviamente a esta hora no están jugando lo que decimos nosotros los enfermitos. Bueno, espero que les haya gustado la comparación de los tres videos, así pueden verlo. Digamos que con la grabación del teléfono encontramos una forma de estresarlo al macho que hiciese que aplicarla. Creo que le dicen en inglés el CPU troll, que es cuando el sistema empieza a bajar el procesamiento del CPU para que baje la temperatura. Por ahora el tema de gestión de temperatura, como me ha gustado en el teléfono. Veamos, voy a hacer una prueba con el S23 ULTE, tengo 10 que no juego con él, con la última versión tengo que actualizarlo. Porque ahora, yo antes para bajar la aplicación o la última versión del Warzone, lo que hacía era que usaba una aplicación que se llama APK Pure, pero definitivamente no está saliendo por ahí. O creo que salió, pero salió como a los días. Entonces, nada, vamos a probar el S23 ULTE y después les pongo un video ahí haciendo la comparación de las tres formas. Así que espero que les haya gustado el video. Ya saben, suscríbanse al canal, déjenme a su lado y sus comentarios para yo poder seguir trayendo contenido de calidad a ustedes. Así que espero que estén bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!